en su actividad cotidiana, o sea, no tiene que pasar ni con tapones, ni sangrando, ni nada. Y bueno, ustedes lo vivieron, salieron a enseñar, a que siguieran hablando, a que siguieran su respiratoria, su modelaje, todas sus cosas. Y definitivamente ya tenemos una experiencia de más de 5.300 pacientes y bueno, en todas nuestras diferentes sedes y bueno, también ayudamos a un poquito más de percepción de lo que es la calidad de vida. Así es, y incluso ayuda a proyectar muchísimo mejor la voz. Yo creo que todos los televidentes, incluso yo, tenemos esas dudas, porque la he leído muchísimo, de que si podemos operarnos, hacernos una rinoplastia, después de ser trabajados a través de láser. Claro, claro, una vez que tenga una respiración adecuada, si quiere mejorar su estética, mejorar cualquier parte de su cara, pues sencillamente ya tiene una buena respiración, a nivel estético puede hacerse lo que le corresponda. Por supuesto, con especialistas que lo sepan hacer. Una de las también afecciones de todo el aparato respiratorio, podríamos hablar también de la sinusitis, que afecta a muchas personas. ¿Hay solución a través de esta modalidad también? Claro, porque ¿qué es la sinusitis, Alejandro? Sencillamente es lo que es acumular secreciones en las caídas paranasales. Y estas secreciones se quedan acumuladas, se estancan, se sobreinfectan, y va creciendo la mucosa interna. Entonces, nosotros hacemos que se ventile la nariz, que drene, exceptuando lo que es una sinusitis frontal. Fuera de la frontal, pues nosotros colaboramos a que la... o curamos o tratamos lo que es la sinusitis, excepto la frontal, que ya son casos un poquito más particulares, y lo hacemos en consultorio. Bueno, ya sé dónde ir, Débora, ya sé dónde ir para corregir estos problemas de sinusitis. Sabes que también... Tienes que acordar siempre de mi perfume, Alejandro. Claro que sí, para que nunca me falte. Bueno, y hablábamos al principio del programa, Débora, sobre el marco del Día de la Mujer, y lo hacíamos por un motivo, porque desde Respira Libre, ahora que ya pudimos conocer todo lo que ofrecen, todo lo que tienen, también un poco que hablar del evento que van a tener este miércoles, no, el próximo miércoles 13. Mañana. Que es mañana, justamente. Mañana, sí. Que está enfocado precisamente en eso, en las sensaciones, en los aromas, además el aroma de una mujer que yo creo que es único, y el poder de ella también de poder percibir los aromas. Vamos a hablar un poco de este evento de Respira Libre. Sí, claro, Alejandro, nosotros en Respira Libre tenemos tres pilares, que son salud, como ya lo acabamos de hablar, educación, con los microeducativos. Aquí, Provisión ha sido casa donde hemos explicado mucho para que la gente en su casa entienda un poco más de todo lo que es la salud respiratoria. También tenemos un programa de radio y un programa de televisión, eso es la parte de educación. Y la parte de calidad de vida, que es nuestro tercer pilar, este es el evento número 24, que en casi siete años hemos realizado, porque hacemos eventos que son caetas guiadas para que, además, que la persona disfrute un buen momento, una buena comida, un buen postre, un chocolate, una buena música, también a través del conocimiento médico que yo les voy impartiendo y juegos de aromas con base neurofisiológica, entiendan un poco más qué deben concientizar para que sea la máxima expresión de esa percepción, y siempre empezando por el olfato. Entonces, en esta ocasión, siempre se han llamado, a lo largo de los años, respirar y degustar los aromas. Y una vez al año, hacemos los aromas de la seducción. Entonces, ahí hacemos un poco más de énfasis en cuanto a las relaciones interpersonales de pareja a través del olfato. Y vamos guiando con juegos de aromas que van, con los ojos, puede ser, cerrados, algunas partes de juegos previos. Y luego, en esta ocasión, los invito, mañana a 7 de la noche, al restaurante Estambul, un restaurante de comida otomana, comida turca. Y el chef estuvo en MasterChef Turquía. Así que tenemos el privilegio de poder degustar esa comida. Aquí, nosotros, en una terraza bellísima, en la ciudad de Los Naranjos, en el restaurante comercial de Cascamol, un restaurante nuevo que está y que nos permite, por lo menos a los amantes de Caracas, como yo, disfrutar de, lo primero, ese espectacular ambiente. Vamos a tener café de entrada, un café de la gente de Yautana. Vamos a tener la sommelier Belkis Crocker. Esta comida otomana en cinco tiempos. Y cerramos con unos chocolates de gente ganadora en Venezuela, de premios, chocolate sublime 9, para con un fondo musical de un DJ súper famoso a nivel internacional, que es Leonel, pues toda una experiencia empezando por destacar todo a través del olfato. Excelente, excelente. Así es. Yo creo que yo no me voy a perder ese evento y Globovisión va a estar presente ahí. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Para nosotras ha sido todo un honor de que esté el día de hoy con nosotros y nos pueda compartir sobre Respira Libre. Claro que sí. Y todo el que quiera acompañarnos a través de arroba Respira Libre puede adquirir su reserva. Ya quedan muy pocos sitios para mañana. Así que, anoten, Respira Libre porque quedan pocos cupos para que por favor vayan a seducir con ese olfato que lo brinda la doctora aquí presente. Claro que sí. Además con esa información, bueno, le agradecemos su compañía, que esté con nosotros. Anótese para que pueda respirar bien, para que pueda disfrutar de la vida plenamente. Ya yo también voy a estar yendo para respirar, para aprovechar ese... Para disfrutar mejor. No. Gracias por ver.